buenos días hoy esta persiana está a punto de de reventar no sabes que hora de la madrugada he tenido que levantarme a cerrar esto porque se escucha todo de la calle buenos días señorita a dónde va usted pero te deseo que tengo mi español las piernas así no nora las piernas así no 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 pon bien ponte bien muy bien escucha di buenos días a la familia de cara más bonita mira pero espera mira qué cara más bonita tiene mi niña qué y bon dia a tutom bon dia ninguna de manas pero fa bon dia na 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 bon dia que despertar más bonito despertar bonito porque se ha dormido lo que ha tenido que dormir si no madre mía vamos a cambiarla y comenzamos nuestro día y yo siempre botezando botezando hola familia muy buenos días y bienvenidos a mi channel si todavía no me conoces por si acaso yo me presento yo soy mati y estás en el canal de porque o algo hoy es 21 de junio el 24 es el cumple de ismael y el 26 el de adrián dos personas muy importantes en mi vida así que esta semanita vienen sorpresas sorpresas te dan la vida hoy y hoy en el blog para vosotros es 24 de junio entonces ya es el cumpleaños de ismael ya podéis dejar vuestras felicitaciones por aquí abajo en comentarios así que no adelantó nada esperar un poquito más no pasa nada y nora no sólo se toca cariño mi amor que te comí hume a mí ponla que me voy a preparar el desayuno que yo me roneo arriba haciendo cosas y tal y iba pasando el tiempo ayer domingo por la tarde cuando llegamos a casa puse dos lavadoras una blanca y una de color y una la tendía arriba no ahora es que te vas a caer así vida y otra la tendía abajo en el sí sí sabéis el plegatín ese que se plega no porque le está dando el sol y seguro que ahora ya está seca así que me lo quité encima porque el salto mío como estuvimos de de parranda por ahí un poco hecho en casa yo esto que es hija esto es una garantía es que más abierto una carpeta por allí por allí bueno os voy a enseñar cómo ha quedado la librería después de las ocho horas que puse y las velas no sé yo sí hoy no sé yo sí no sé si yo no sé si encender las velas o no porque quedaban preciosas o la enseñamos al salón el salón bueno está la presión la bajada porque evidentemente por la noche las bajamos mirar cómo ha quedado la librería mira la loca mi hija mirar esto es el el portabelas que compré os acordáis con las velas pues queda precioso así yo creo que si la enciendo lo voy a estropear a que sí yo creo que de momento no va a encender y nada y la otra vela blanca que me la dijo una seguidora me dijo por una vela grande os acordáis cuando adorne esto me dijo por una vela grande en medio pues bueno he aprovechado estas de un eurito y que pasa bueno he aprovechado estas de un eurito y la he puesto aquí está en la blanca queda preciosa que sí de momento el salón se queda así más adelante ya veremos y esta es la otra aquí tengo otra la rosa y aquí he metido la blanca aquí un poco presiona así más que se conserve y bueno de momento pues la librería se queda así en este lado no pongo cosas porque en hora lo tira todo pero ahora estoy viendo que ya mismo ya llega a este me voy tocando vaciando estantería no no lo que la tengo que enseñar a que no se toca que no me tiene nada que en hora que haces y el carrito que te regaló la tata meli está con su carrito con su muñeca familia que le regaló meli ayer si es que te como el corazón si es que me das la vida me das la vida hija me da la vida os lo prometo familia las piernas así no no las piernas las piernas no siéntate bien nora y me entiende siéntate bien cariño muy bien claro cariño casi te hace daño en las caderas y así se tuercen las piernas si no mira tu madre que tiene las piernas torcidas de nacimiento bueno pues ahora sí voy a desayunar dale un beso a la familia tira un beso a la familia que te quieren mucho tira un beso más su mami cuéntale a la familia que ha dormido en tu cuna ha dormido cinco horitas poco a poco que sí cariño ahora que no he dormido soy yo sí venga no me rompas esto cariño porque esto es la garantía de lo del agua venga vamos a tomar un un café con leche tú no cariño una frutita vamos va vamos a comer fruta hoy coge tu carrito olé mira qué bonita mi niña como se nos hace mayor familia como crece toma y la muñeca la queca toma te olvidas a la bebé por ahí hombre claro hola hola y por aquí por aquí a bebé mira por favor señores y señora que ya se nos ha hecho mayor la nora venga siéntala y va siéntala aquí venga siéntala siéntala ahí me entiendes o no what's your name te hablo en inglés pone aquí a la muñeca pon aquí nora pon aquí así que me entiendes cariño pero hombre hija así no mira así al bien contenta ahora lleva la pasear tienes otra tiene la que te compró la ya ya la puedes poner las dos ahí a pasear los pañales estos del líder familia me gustan porque mira son súper altos y me da la sensación en la talla 4 es más completa que los del mercadona la hablo del tallaje y de momento me están gustando está aguantando bien también tengo que decir que no ahora ahora no orina tanto por la noche más bien orina o sea orina pero no tanto más bien lo suelta todo ahora yo ahora ya la he cambiado la he aseado y a lo mejor dentro de una hora de volver a cambiar pero que muy bien de momento estoy contenta con los del líder vamos a seguir bueno ahora son los que tengo pero bueno me gusta ir probando y cambiando bueno me voy a hacer el café licoyó que estoy aquí yo mirando a mi niña yo creo que hay café sí sí porque mal se hizo ayer su su te voy a hacer un café con leche y está unos días comiendo un poco bastante mal así que hoy volvemos a sin carbohidratos por lo menos tres días lo voy a contar bueno que eso que a desayunar familia que se nos hace tarde qué bueno familia tengo los fogones en marcha esa música de fondo son los niños mirar he puesto el pollito este que acabo de echar un pelín de agua he hecho un sofrito es el pollo en cebolla o que suelo hacer hace mucho que no lo hago y aquí estoy haciendo brócoli a un vapor verdurita la la está buscando su destino voy a ver si mis hijos pueden arreglar me se me ha roto el trípode este se me ha roto una pata a ver si mis hijos tienen súper glúteo no pueden pegar un día muy bueno oye a mí a la ropa donde la tengo puesta mira donde tengo la ropa tendida es que sol mira mi albahaca que chula que está mira los niños que nos oigo de pan y chillas que encuentras tu destino qué bonita bueno voy a ver el parrio hola familia el adrián se está duchando con agua fría bueno que no sale fría del todo porque tengo el calentador apagado está fría el agua bueno porque no trajo lo cascarria que me lo puedes arreglar el tripo de ese o compro otro partido que no somos una partida que sé que hace minora nos llevamos esta pelota a la playa en hora voy a hacer mi cama voy a cambiar las sábanas por favor por favor bellas mías que estoy estrenando la camisa verde mirar qué bonita que es me encanta me he puesto ya el pañuelito así modo primavera verano porque la verdad que ahora ya aprieta la calor familia y hay que buscar una manera de cubrirse el cabello pero también no sufrir de las calores estas así que nada me lo muestro así que voy súper fresquita voy súper cómoda y lo importante es la camisa mirar qué bonita queda con un bolso naranja y me he puesto unos jeans de color verde así en verde militar y nada voy a hacer un recaído y vuelvo y de hecho para que se vista porque los planes de hoy nos íbamos a ir a la playa familia pero es que hace mucho 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 aire entonces ya sabéis que tengo pendiente de ir a buscar el regalo de adrián y me ha dicho que si queremos dice vamos a barcelona como ya entregado para adrián y digo como vale estupendo voy a un recto aquí cerca vuelvo visto a nora y nos vamos a buscar el regalo de adrián bueno vamos a mirar aquí porque aquí también hay otra casa de motos o sea de accesorios para la moto que es como la de barcelona pero cada de barcelona es muy conocida y es muy grande y esta es esta es pequeñita entonces no sé yo si si habrá lo que busco y las ofertas y tal pues habéis fijado que me he puesto pendiente y digo ya que de vez en cuando se me va subiendo el pañuelo digo voy a colocar los pendientes que queda súper chulo que si voy buenísima oye yo soy juan palomo familia yo me lo visto y yo me lo como así que vamos familia que no he bloqueado nada que ya hemos salido de casa que estamos en una tienda de ropa para los motoristas y vamos a mirar aquí si hay el casco que yo busco para adrián y nada vamos a visitar la primera tienda esta sufriendo hay que moler un comentario que dice yo creo que está preocupado por algo le pasa algo está con depresión familia está está deprimido está deprimido porque está deprimido mira a mí está tenso me da un poco de yuyu papá no hay que mismo y hemos llegado a la tienda hoy así que se puede acoger este ascensor bueno ya hemos llegado a un paréntesis bueno ahora hemos echado un vistazo rápido y no los más económicos los de 49 euros de 59 euros son súper básicos yo me compré un señor casco con él con la visera y luego la visera solar y me costó 30 euros así que nos vamos directos a barcelona porque quiero mirar más opciones y ya sabía yo que aquí no iba a encontrar nada a ver que hay cascos de todos los precios desde 30 euros hasta 500 mil euros precios o sea los cascos tienen distintos precios no sé si me explicado bien que nada que no me ha gastado 50 euros para un casco básico básico y que no tiene más así que es lo que le he hecho el inmal que nos vamos directos a barcelona verdad papá es que lo que te he dicho que fuéramos directos para allí yo sabía que aquí no íbamos a encontrar nada tiene cosas caras no me es que tiene cosas caras he visto cascos de 300 y de 500 ya hola que no que no el mío valía sí el mío costaba 89 el jet el casco jet el del verano que no es entero pero me costó de oferta estaba rebajado y tenía un montón de rebajas papá y en esa tienda estaba por 30 entonces nos vamos a desplazar hasta allí y a ver si lo consigo si no puedo nada pero yo creo que sí vamos a conseguir algo esto también sabes porque es lo que te digo pero son básicos no no la verdad que no sólo estos y van en 50 euros pues ese mismo lo pillas ahí claro en el centro de barcelona y a mejor te cuesta mucho mucho menos claro aquí los más económicos son 50 euros y son súper básicos en cambio allí por 50 euros pues te puede llevar algo muchísimo más bueno y más calidad a eso me quería referir pues nada nos vamos a barcelona hace aire que no veas se hace mucho aire pero se está bien así que nada o venís a veros bueno ya hemos llegado hoy al tenemos la barca en zona azul así que echan un par de eurillos aquí a la maquinilla y ya estamos cerca es que la barca en barcelona es que es fatal bueno pero aquí está esto es si me deja echar algún eurillo ahora con tarjeta a no y va con moneda también voy a pagar familia no va a ser lo mismo que la otra vez que vinimos a barcelona que he echado dos euros y no me ha dado tique pero es como vosotros me dijisteis también las seguidoras que ya no va con tique he introducido la matrícula y ya lo calculan por eso yo esperando el tique digo que se me ha tragado 2 euros la máquina papá ya está no va a tique hasta las 7 y 10 las 6 y media ponía 6 y media 7 y 10 2 euros 40 minutos pues tenemos tenemos 40 minutos para ir a buscar el regalo de adrián en 40 minutos comienza nuestro tiempo ya hemos llegado familia ahora sí que sí bienvenidos a huet moto ya tenemos el regalo del adrián se ha salido un poquito de presupuesto pero bueno para mi hijo no tengo presupuesto la verdad es un regalito me hacía mucha ilusión regalarle un buen casco y al final hemos cogido un casco muy bueno hola por familia hemos dicho cuánto tiempo teníamos 40 minutos no y nos hemos pasado han pasado 50 minutos desde que hemos entrado a la tienda familia cuando también el trayecto este es un cinco minutos mejor no sé pues nada ya tenemos el regalito he hecho una videollamada con adrián porque se lo he hecho elegir a él porque hay muchísimos colores y modelos entonces ha elegido este y ya está no habían de los de 30 euros de los que usaba yo yo pillé una muy buena oferta verdad papá que yo pillé una muy buena oferta porque el mío valía 89 que hemos pillado una buena oferta con el mío que ahora ya no vieron no fue en invierno en verano ahora es que la tienda está así y hay mucha demanda así que no van a bajar tanto los precios a ver igualmente nos ha salido bien acogido un casco que valía tres veces más más si eso sí claro igualmente salgo ganando porque valía más a ver un casco que un casco no barato no lo es pero bueno estoy contenta y ya está y ahora sí que nos vamos para la casica no papi no quiero hacer alguna palabra a un lado no sé pues tengo que dormir dice pues no te quedas narina no era bueno esperemos que no nos hayan multa familia porque hemos pasado 10 minutos así que vamos para el coche bueno ya estamos en casa y como le hemos preguntado pues no hace falta esperar a su cumpleaños hola ya estamos aquí hola feliz cumpleaños qué será el ima está muerto de hambre pobre yo también tengo hambre tengo un melendón tengo lo que es lo que es la bruta de fútbol yo no juego a fútbol yo me paso el día estudiando qué será que será bueno mira no se lo supiera ya y le he hecho videollamada no sé qué ya lo abro ya lo abro a ver ala es negro venga hombre que no quiero alargar las cosas no veas no pero si te falta la capa ahora te falta la moto si es máscara otra porque la moto casi no ah pues el ima por eso el ima tiene esa cara no no viene cansado no viene cansado venía conduciendo que no venía conduciendo y se le nota el ojo está cansado está muerto el sueño ahora el problema pruébatelo no te puedes quitar la pegatina si es su talla sube hijo empuja y las gafas tienes ahí a los lados ¿no? ¿qué? ¿te apreta? sí ¿te apreta mucho? un poco me está arrendando ¿te gusta o qué? a ver la gafas como las bambas que no quieres cambiar madre mía donde voy yo con la moto que tengo con este casco déjame la suya pero te va bien escucha y si no se he pedido una talla más ¿eh? no ya está bueno pues despide el vlog porque ahora quiero que te pruebes mi casco mira que caso me hacen os digo a vosotros pues hasta el final del vídeo gracias por ver esta hora y media del vlog y nos vemos en el próximo vídeo Inmael adiós que se cae de sueño ser felices feliz cumpleaños Adrián hijo aunque es el día 26 pero bueno adiós adiós